Está grabando ya. Bienvenido, mi gente, este es su podcast. ¿Qué pasó, loco? Loco, pila de alto. Hoy nos vamos pa'l carajo. Pa'l carajo nos vamos y vamos a bajar un chingo. Poquito, viejo. Me explotaste los oídos. Si él está alto hay que bajar el banco. Dándole las gracias a la gente. Vinte punto de oro, lo mejor es porque es el de República Dominicana. Y del mundo, papi. Y esa gente no solamente tiene tuchero, tienen gorra, jogger, calzoncillo con la cara de coco. Usted lo sabe. Es usted. Ningún cliente ha encontrado eso. Bueno, tienen que buscarlo bien. Síguelo en todas sus redes sociales como arroba vinte punto de o y su página web www.vinte.t.o Y también a la gente de NYC Medical of Queens. NYC Medical of Queens. Ubicados en la 7916 de la 37 avenida Jackson High Queens, New York. Y esa gente son clínicas. Así que tú estás malito, venga. Y vive en Nueva York, porque tú escuchas la dirección. Va pa' allá, hombre. Venga tu chequeo general. Mándate a tu familia de allá de New York para NYC Medical of Queens. Síguelo en sus redes sociales como arroba NYC N-Y-C Medical of Queens. Q-U-E-E-N. Dándole las gracias también a la gente de Patreon. Y es que da gente ahí. Como tres. Pero bueno. Gracias por su apoyo. Gracias por estar ahí, aunque nosotros no hablamos de ningún contenido. Así que gracias, de verdad que sí. Gracias por su dinero. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Eh, hoy nos vamos pa'l carajo. ¿Ya llegó a ti? ¿Huele? Sí. Ah, no me acuerdo. Ok. Esas son vainas que tú te das cuenta, loco. Que tú te estás poniendo ya, de que, 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 estás llegando mayor ya. Porque hay un momento en el que, porque no es una transición, de que, de que, abrupta. Tú que me haces cosas. Ya, pues, tú estás en el diccionario, abrupta. Sí, tú sabes. El principito que lo leí. ¿Cuántas veces tú utilizabas esas palabras en tu vida? El principito que yo leí ahorita. Tenía que tirar par de palabritas. No, claro, claro. Me leí el principito ahorita, tenía que tirarla. No, mira. Entonces, tú vas como que, poquito a poquito, dame donde te cuento. Y dices, coño. Y yo estoy viejo, ya. Ya, 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 ya no aguanto. No es lo mismo. Ya no es lo mismo, cariño. Entonces, yo estaba analizando, después de un fin de semana, bien bacano, que no hice nada. Ok. Más que dormirme en una mesa. Y ahí yo te comienzo a cuestionar, otro día te dices, coño, ¿y para qué yo bebo? No, porque una cosa es la edad con el alcohol. Y otra cosa es ya cosas que te pasan en el, o sea, como el día que tú dices, coño. Y ya no es lo mismo, loco. No, ya no. Ya no es lo mismo, loco. Antes tú agarrabas y te montabas en un carro con los baggy y te ibas a la nobre que tenés el botiquín. El botico. Claro, el botico, el neceser. Cuando tú comienzas a echar medicina en el multo. Sí. No, una aspirina por si acaso. Y que tú te preocupas, ¿dónde es que tú te vas a quedar? Ahí sí. ¿Dónde yo voy a dormir esta noche? ¿Qué te importaba a ti cuando tú eras joven esa vaina? Tú le dabas para allá. Allá aparece. Allá aparece un sitio, olvídate de eso. Si no duerme en un motel, una vaina. Donde sea, mi hermano. Pero ahora no. ¿Quién de cama? ¿Cuántas camas tienes? Tú comienzas a seleccionar y que no, pero... Yo voy a dormir con otra gente. Yo la conozco a esa persona. Qué hermoso. ¿Verdad? Cuando tú comienzas a preocuparte por los tapones. Tú desde el sábado. Tú te vas a ir al fin de semana. Y desde el sábado tú dices, no, hay que ser temprano mañana. No. Tú estás bebiendo y tú estás diciendo... Todo el mundo borra y tú dices, no, no, mañana hay que levantarse temprano por los tapones. Sí, loco, porque una cosa... ¿Y cómo hasta a ti no te importaba esa vaina? O sea, uno está chilling el sábado. Y tú estás pensando, que bien, la mañana es domingo. Mañana hay que desayunar. Señores, estamos hablando de cuando uno se va a desviar, un ejemplo. Es un fin de semana. Un fin de semana largo. No, no, si un fin de semana algo peor. Peor todavía. Qué carreteo. Porque si un fin de semana normal, tú dices, coño, no hay tanta gente para acá, para esta zona. Yo puedo bajar normal, muchachos. Un fin de semana largo. Tú empiezas el sábado, comienzas a analizar. Mierda, mañana hay que desayunar. Hay que desayunar temprano. Porque yo sé que a las 10 de la mañana ya... Todo el mundo va a pensar igual que yo. Yo me voy a las 10 de la mañana, pero ya... O encontré un tapón. El sábado tú no te lo gozas, loco. No, que tú estás pensando en el diablo. El único día que tú te gozas, si eres viernes o domingo, es el viernes. Sí, ya lo sabes. Cuando tú seas desayunar, tú vas a pasar la resaca, porque te vas a dar resaca. Porque ya no es como antes, que tú durabas tres días bebiendo. Y llegaba aquí diciendo, hay que trabajar. Que tú llegabas desde el coro, tú llegabas al trabajo. Ya lo sabes. Tú llegabas el lunes, no era el domingo. Tú llegabas el lunes, la mañanita llegabas tú. Porque tú dices, bueno, ya que estamos aquí, y es domingo, vamos a aprovecharlo. Ay, no. Grave error. Ya me dicen un domingo, digo, loco, pero vamos a notarle que... No, no, porque después de comida, ¿después de qué? Después de qué, no, cariño. O sea, ese tapón, yo no... Yo como en mi casa, en mi casa andan preparando comida. No, entonces cuando tú comienzas a sentir, y tú comienzas a pensar en tu cama, loco. Hay que decir, mierda, ya estoy jodido. Sí. O sea, tú tienes dos días en un sitio, durmiendo en una cama que es normal, ¿verdad? O sea, otra cama que no... Y tú comienzas a trañar la tuya, loco. Tú dices, qué valido, yo en mi cama. No, espérate, ya soy anciano, loco. No, 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 no. Ya soy anciano, yo. Es fea, es fea. Cuando tú comienzas a pensar en tu cama, digo, yo te estuviera mejor en mi casa. Es fea la situación. Es fea la situación. Pero sucede. Sí, loco. Pero que es para todo, en verdad, sí. ¿Cómo es que? Para todo, loco. ¿Qué más? Porque antes, antes, cuando tú te estabas cagando, tú lo pensabas, pues hay un baño público. Tú dices, entonces, el fin tere no aguanta. A este tere no aguanta. Ya tú tienes que conocer los trucos de los baños públicos. No, y tú comienzas a pensar, tú dices, no sé, y los pipí, no sé, aguanta los pipí, me va a cancelar de pronto, tapératelo. No, no, que si duró mucho. No. Se me inflaman. No, que la vejiga, que tú... ¿Qué te importaba a ti antes esa vaina, compadre? Pero tú estás loco. Sí, loco. Uno era un búnker, loco. Yo no es miel, yo no es miel. Olvídate. Eso aguanta toda la capital. Mierda, loco. Pero ya no, ya no comienzas a pensar en la salud. Sí. No, y en todos los fluidos también influye eso, porque tú agarras y dices, coño, bajete una paja antes, loco. No, porque hay que hablar, porque es así. Loco, antes uno, en cualquier momento... Loco, tú puedes estar cagando. Y se despertó el niño. ¡Po, po, po! Tú resolvías. Ahora no, tú apagas las luces. Salí a sudar y... No, que estaba echando una carrera. Ahí dentro del baño, haciendo ejercicio. Coño, cagaste bien. Que saliste a sudar. Loco, ahora tú tienes que apagar las luces. No, no, es un ritual. Quítate toda la ropa. Es un ritual. Tú tienes que acechar la cama primero. Sí, ok. Los celulares están cargando ya. Ya puse mi ahí cosa a cargar. La moja la voy a ponerle un poquito más acá. La sábana la voy a poner aquí al lado porque la voy a agarrar ahorita cuando ya termine. No, no, es que tienes que quitarte la ropa. Sí, no, tienes que estar cómodo. Cómodo, cómodo. Tienes que buscar papel de baño. Sí, sí, sí. Tienes que estar todo preparado. Señores, papel de baño. Busca el papel de toalla. Oye, darte tú con el tómago rojito. Dédate con el papel de baño. Dédate con el papel de toalla. Oye, después que ya tú tienes todo seteado, ya que tú apagas esa luz y te tiras en la cama, viene el proceso de selección. Sí. Que antes era, compadre, dos tetas y pa'lante. Se olvidó. Tú sabes a veces que tú te fallaste con un travesti y no te diste cuenta. Papá, el dialogue. Y no te diste cuenta. Tú dices, ¿qué diablos? Cuando existía el dialogue, que esas páginas bajaban así. Dicen, un pasito. Bajaba como lineal y así. Oye, mierda, mira la boquita. Oh, muchachos. Cuando iba por la tarde, te llevaba tres. Claro. No, ya. Cuando iba por el ombligo, tú decías, ¿pa' qué yo voy a seguir? Ya me voy a deshidratar. Ah, ese es otro. Tienes que buscar un vaso de agua antes de tú sentarte. No, claro. No, tú vas a ir pa' tu bolsito de agua al lado en la noche. En la noche. En la noche. Bueno, claro, porque uno se preocupa por la salud ya. A estos niveles ya uno dice, bueno, yo puedo quedar una de estas. Y lleno tan salvaje como antes. Y los piquitos se ponen. No, no, de que parado. Parado. ¿Para quién? Mira, muchacho. Si no ha costado una buena. No, tú estás loco. No. Mejor me acuerdo. Tú estás loco. Pero antes no loco. Antes era de que en la bañera. ¿Dónde se pudiera, compadre? ¿Dónde se pudiera? O sea, te dejaban cinco minutos solo. Ahí tú sacabas el cip. Me gusta la adrenalina en la sala. Espérate, espérate. Así no como en la sala. Y cuando la gente sentaba a cenar y a comer. Y se sienten en la sala a comer un poco. Yo no hablé del comedor. Yo hablé de la sala. Es que me imaginé. Bueno, bueno. Coño, ¿quién dejó caer mayonesa? Está pegajosa en este piso. ¿Qué es lo que está pasando? Dejan caer refresco aquí, pues. No, pero no se pone piqui loca también. Sí. Oye, dos tetas. Antes ahora tú estás diciendo. Es que asqueroso son estas. Mira cómo lo vas. Hasta el porno, loco. Se vuelve diferente ya. Loco, ya tú le miras la cara. ¿Cómo así? A un video porno, tú le miras la cara a las evas. ¿A ti qué te importaba la cara antes, loco? Loco, vamos a ser sinceros. ¿A ti qué te importaba la cara antes? Ya tú comienzas a caer. No, es como media vica. Eso maldito viento es tan feo. Maldita loco, pesto. Ahí no está fingiendo. Oye. No, maricón. Maldita fingido, joder. Eso no me prende ya. Chacho, ahí tú te echas media hora. Entonces, ahí viene el proceso de la vejez también. Que te da sueño. Sí. Te da sueño. A mitad. Amadece tú con él la mano, así. Aún es esto con el voz a la mitad. Sí. El voz a la mitad y con él la mano. Si tú eras. Porque estás tú derechito para arriba, así. Y cuando te levantas. ¿Qué es esto? Ya me acordé. Sí, porque es que no dura tanto seleccionando, apagando luces, poniendo los celulares a cargar. Pues es lo mismo que en Netflix, loco. Para tú ver una película en Netflix es difícil. Tú sabes ese proceso antes de. Ese proceso de selección. De selección. Eso mismo pasa ya con la vejez y el tema de la pornografía. Por lo menos en el hombre. No sé. Las mujeres comentarán ahí a ver cómo le afecta eso. El tema de la, de la, de la. Que se están viendo viejas. Y qué bueno. La pornografía también. No, que tú prefieres ya la ubicación, ya. Ya tú buscas vainas. Antes, antes, antes era con. Ahora tú buscas tú tus botecitos de crema y vaina. No, muchacha. Esa crema no se seca apela. ¿Cómo así? Mira, no, pero sí, loco. Óyeme. Cuando tú sientes. O sea, porque también es una vaina. Yo no te puedo parar rápido en una silla. No. ¿Y tú quieres parar rápido en una silla? Loco, ¿ni de la cama? No. ¿Ni de la cama? Ay, qué marejo. Loco, tú te acotabas así. Dice, pues, ahí te levantaste y va. El mundo se te va. O sea, tú te levantas, pero el mundo se fue. Sí, hijo de algo y tú del diablo. Espérate. Tú te sientes en la cama, comienzas a analizar toda tu mierda. Dice, diablo. ¿Esa es otra? Viejo y pobre. Coño, ¿por qué yo no sigo en esta familia? Diablo, tío. Dígame lo que yo te hice. Coño, fue un hijo que te maté. Coño, Jesucristo no fui yo que lo mató. Tranquilo. Coño, mano, dime. Diablo. No, difícil, loco. Tú comienzas a analizar tu situación. Pobre, para el colmo, pues, no me fue. Vos quedamos en la de las dos y, coño, qué malito viejo más bonito es este. Él te ha quedado, pero no le puede hacer su corito, no. Pero estás de viejo. Pobre y feo. Se ve arrugado, loco. Mierda, pobre y tío. Dime. Tú te miras en el espejo y te dices, diablo, vale. Loco, yo soy número de vainas, viejo, que pasan, loco. Ya de verdad, antes, ¿qué te importaba a ti esa mierda? Sí. Pero ahora tú te quedas, loco. Todo se analiza. O sea, como que tú hay que analizarlo. ¿Qué beneficio hay? O sea, tú piensas tal vez beneficio. Sí, loco, pásale. Si yo cojo para allá, ¿qué beneficio? Oye, ¿qué beneficio tienes tú? Tú lo que crees que eres tripiado, loco, y joder, para la calle. Coño, si yo voy para allá, ahí lo que va a estar estos tigres hablando mierda. Tú te metes la conversación en tu cabeza. Que la música está muy alta y no se puede hablar. Ay, aqueroso. Tú estás ganando sueldo, cariño. ¿A ti qué te importa la música? Tú esos años de boom, boom, boom que tú tuviste, eso ha ido explotado ya. Y tú no, porque la música está mierda, no se puede hablar. Oye, ¿qué debes sentado ya? Sí. ¿Quién me hubiera parado? Pero nadie. Tú estás loco. Pero ven acá. Sentado. Tú estás loco, pero no me pago yo parado. Sigo en la piscina, loco. Un coro de piscina, no te mueves de una esquina, literalmente. Te metiste ahí. Ese uno. Antes de tu entrada, bloqueador solar. Loco. Y 20 minutos afuera para que haga efecto. 8, no era. 20. Yo duré 8. No te hizo mucho efecto. Estaba mareado. Ay, coca, pero... ¿Qué es el sol que tiene más? En la vejez, cariño, duraste 8 minutos afuera nada más. Eran 20. Fuérate, sos vivo, loco. Buscaba vaina, ¿cómo fue? Ah, estaba en un coro. No, que yo tengo algo termal, es como de la vaina esa que me echaba en la cara. Y nosotros el pendejo lo pusimos echándola. Y sentimos el efecto. Ay, ay, qué refrescante. Loco, ¿qué? La piscina tiene agua del mal, le comía. No, nosotros no hicimos pipí en esa piscina, coño. Nosotros salíamos a mía y aguantábamos. No, nosotros no, pero había algún enanito. Llego abajo. Ellos pusieron una mangue. El desagüe del baño. No, señores, ya esos coros así. Ustedes ponen una sonda y lo dejan afuera, no olvídese. No, claro. Porque esos coros dicen que está saliendo de la piscina, loco. No, mi hermano. Pueden poner una sonda y lo dejan afuera, la bolsita. Uy, ey. ¿Y por qué está frío? ¿La sonda sale solo o no? Sale, pero ¿y cómo entra? ¿Y cómo entra la sonda? Pero no es por atrás, maricón. Yo sé. Bueno, yo sé ver una sonda, maricón. Ay, coño, señores. Coméntanos ahí abajo. ¿Qué tú entiendes? ¿Qué ha sido eso? Que tú te has dado cuenta como que mierda. Porque tú sabes que, como dijo la persona acá, que quiso utilizar el lenguaje, de una manera abrupta. Es como que tú, llega un día y tú dices, bárbaro, pero ya yo no soy nada, ni la esencia de lo que yo era antes. Entonces, comento ahí abajo, ¿qué tú opinas de esa vaina? ¿Y qué es lo que te ha pasado a ti? Que tú dices, coño, ya. ¿Qué es lo que tú te has puesto a pensar en el otro día? Claro, si tú tienes edad, porque si tú eres un carajito, no me ven estos carajitos de que 23 años, oye, soy un viejo. Oye, por favor. Cada vez que yo escucho esa vaina, yo digo, no, pero ¿qué entonces, viejo? Loco, una carajita con 18 años, ay, no, que ya la ves. ¿Cómo es una? Ya, se me olvidó cómo que dicen los vanilejos. ¿Una apecosa? No, no, no. Estaba nada y tal, el gastar, gastar, una mierda rara. Comenta abajo. Comenta abajo si tú no lo vas ni lejos. Así que nada, señores, esto fue un momentico aquí para hablar mierda. No puedes decir ya. De esa vaina. Así que comenta, gracias a la gente de 23.2, gracias a la gente de Nguay Sinmedicalos Queen, gracias a la gente de Patreon. Si te gustó, compártelo, comenta. Coño, sí, comparte el malito video. Síguenos en otras redes sociales de Instagram, arroba leche con coco. Vamos a crear una buena comunidad. Ya tenemos ahí, así que coge para allá y chequea que lo que es. ¡Nos quitamos! ¡Bye! ¡Nos quitamos eso, viejo! ¡Nos quitamos!